Hola a todos mis preguntas, como hablamos con todo, toda la historia de este mismo barrio, también un gran agradecimiento al Padre Samuel. Véanlo, véanlo, está ahorita en vivo, también en la página de Yo Amo San Luis, ellos están grabando ahorita. Mr. Gotas, saludos, saludos, vean nada más donde estamos, aquí se llama San Sebastián, el barrio. Y aquí se llama San Sebastián, aquí andamos, saludos, saludos, saludos. Bueno, nos vamos a ir para abajo, dice uno, me voy a bajar para abajo, dijo uno. Y allá, San José, la Alameda, el Carmen, San Francisco. Y allá, al fondo, al fondo, se ve el catedral y el tinaco de la calle Damián Carmona, así se ve desde aquí. Y los muchachos siguen grabando. Así se hacen los programas o los documentales o las pláticas de historia de San Luis que invitaron un poco y otra vez. Aquí está San Miguelito. Aquí está San Miguelito. Aquí está San Miguelito. Templo de San Miguelito. Templo de San Miguelito, un lado de las palmeras. Aquí derechito. Este es San Miguelito. San Miguelito. Por aquí tocaban y vivían nuestra costa. Don Mercado Alonso. Muchos artistas, muchas personas. Gracias al padre Samuel Que siempre permite A Mr. Boto Subir dentro de Lo que es este templo Y subir acá Arriba, arriba, arriba Arribotota dicen Y aquí es como baja uno Y van a volar las palomas Ustedes no se asusten Y hay que bajar aquí Como decimos Más agarrados bien, bien, bien Porque está muy tétrico esto Nada más vean Pues hasta allá Y sin van a mandar Hay que bajar Como la ven Gracias, gracias Adiós, adiós, Mr. Boto Adiós, y más Gracias Adiós, y más Gracias.